Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da volverte a ver De nuevo estamos juntos, te quiero enseñar Cómo Dios nos puede cuidar Hola chicos, soy la profe Débora Y un domingo más estamos juntos En las clases anteriores estuvimos viendo Cómo Dios nos ayuda por medio de ayudantes Que podemos ver y que no podemos ver En la clase de hoy vamos a estar estudiando Cómo Dios nos ayuda en los momentos peligrosos de la vida La palabra de Dios nos enseña Cómo Dios en todo momento Sean buenos o malos, nos ayuda Para entenderlo mejor Nos van a ayudar dos personas de la Biblia Agar y Ismael Agar y su pequeño hijo Ismael Tuvieron que abandonar su hogar Salieron muy temprano de su casa Llevando únicamente un poco de pan y un poco de agua Ella no quería ver al niño morir El niño empezó a llorar y llorar Seguramente Agar estaba muy preocupada Con el destino de su hijo Cuando se acabó el agua que habían llevado Dejó al niño debajo de un arbusto Y se fue a llorar a cierta distancia de allí Pero Dios escuchó que el niño lloraba Y desde el cielo un ángel de Dios Habló a Agar y dijo que no tuviera miedo Que Dios había escuchado el llanto del niño El ángel dijo también que fueran a traer al niño Quien ya se había dormido de tanto llorar Ella oró y Dios hizo que viera allí cerca Un pozo de agua fresca Donde ella y el niño bebieron agua fresca y no murieron Así vimos como Dios ayudó a Agar y a Ismael cuidándolos Ustedes saben que Dios también Así como estuvo con Agar y con Ismael Está con ustedes ¿Qué a ustedes les da miedo? ¿En qué momento ustedes se sienten inseguros? Yo estuve preguntándole a algunos niños Así como a ustedes ¿Cuáles son las cosas que les dan miedo? Y una de las cosas que les da miedo es la oscuridad ¿A ustedes también les da miedo la oscuridad? Y también a veces nos da miedo las arañas Uy, la verdad que a mí también me dan miedo la gente Pero no les cuentan más nadie, tengo un secreto entre nosotros, ¿sí? Y también, por último, me contaron que les dan mucho miedo las tormentas A mí también me dan miedo Debemos aprender a confiar en Dios y pedirle por medio de nuestras oraciones Que nos cuiden los momentos difíciles o que tenemos miedo Porque Dios nos va a responder Y vamos a continuar con el versículo de la clase Dios nos da seguridad y confianza Sus ojos están sobre mis caminos Job 24-23 Para terminar, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos cuide Y también vamos a agradecerle porque nos cuido todos los días hasta el día de hoy ¿Sí? Entonces vamos a juntar nuestras manos Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a decirle a Dios Gracias Jesús por todas las veces que vos me cuidás Me estás cuidando todos los días Y gracias por enseñarme que no tengo que sentir miedo Porque vos estás protegiéndome todos los días Amén Con esto nos despedimos Acuérdense que Dios nos cuida en todo tiempo Inclusive cuando más tenemos miedo y temor Quiero ver sus trabajitos de esta clase Así que con la ayuda de sus papis Ustedes van a poder descargar los trabajos en las redes Arroba Generación Cosillas MQE Y hasta acá llegamos por hoy Nos vemos Chau chau